Daniela Navarro presentó a su prometido y futuro esposo, el piloto colombiano Jorge Campillo. La actriz venezolana Daniela Navarro contó a la revista People sobre su actual relación y confesó que sentada en un restaurante de comida venezolana de Miami, en el 2009 vio pasar frente a ella a su príncipe azul. Estaba el actor Gonzalo García Vivanco cuando vio entrar y rememora emocionada la actriz y dijo en broma, que bello, él va a ser mi esposo, ya lo había declarado e incluso le dijo a Gonzalo, si tú no vas a ser así cuando tengas esa edad yo no me caso. Durante muchos años Navarro fue invisible para Campillo, el presidente de la compañía colombiana de vuelos privados, Searca, siempre la vio como la amiguita de su sobrina. Fue hasta enero en este año en una reunión con amigas en donde hacía una especie de resoluciones que Navarro, que Daniela empezó a escribir en un papel, lo que deseaba gozar en su próxima pareja. En ese momento, ¿cuál señal divina? Su mejor amiga recibió un mensaje de su tío y ni lenta ni perezosa. La artista volvió a bloquear sobre su supuesto marido. En la larga reseña de la entrevista, Daniela Navarro contó el momento en que le entregó el anillo. Fuimos a un viaje a Portugal, mi marido es residente español, también me llevó para Sintra, el castillo estuvo cerrado por incendios forestales, hizo un plan B y C. Entre incendios y castillos me sacó el anillo, no lo podía creer, no pude grabar ni hacer fotos, nada, nada, me quedé callada un buen rato porque mi cabeza estaba pensando que tantos años lo llamé esposo y ahora lo será. La boda es el 14 de diciembre, será una boda civil en Miami, una boda más pequeñita, la boda religiosa y simbólica será en Medellín. Esto es lo que ha mencionado Daniela Navarro, ha presentado a todos sus fans a su nuevo esposo, luego de haber estado en una relación con Nacho Casano hace algunos meses, quien lo conoció dentro de un reality famoso, llamado La Casa de los Famosos, que fue transmitido por Telemundo, una relación que parecía muy estable, pero de la noche a la mañana dieron a conocer que ya no eran pareja. Ahora, meses después, como ya les acabo de mencionar, Daniela Navarro ha presentado a su nueva pareja, que esto sí va en serio, ya tienen fecha programada para la boda. Pues este es el famoso piloto colombiano del que se enamoró Navarro, Jorge Campillo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues en las redes sociales, luego de que se dio a conocer el compromiso de Daniela Navarro, algunos comentarios fueron muy positivos y la apoyan sobre todos sus fans. Otro 50% ha estado mencionando que el piloto ya es mucho mayor que ella, e inclusive muchos fans se atreven a decir que está con él por interés. ¿Tú qué le dirías a la actriz en estos momentos que ella está disfrutando de esta nueva relación con su pareja, el señor Jorge Campillo? ¿Qué le dirías para esta próxima boda? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video.